Se han actualizado entonces a partir de esta definición que el organismo tomó a partir del 1 de marzo, el cual fue elevar los topes en esa imagen que estamos viendo en este momento en pantalla. Podemos ver claramente que a partir de este mes de marzo, los topes máximos por grupo familiar para recibir asignaciones familiares, hablando siempre de trabajadores en relación de dependencia, hablamos del tope máximo de 808.124 pesos cuando trabajan ambos padres, papá y mamá. El segundo dato importante entonces a tener en cuenta, cuando solo trabaja uno de los dos padres, el tope máximo para recibir asignaciones será de 404.062 pesos. Esta medida ha significado que, por ejemplo, en la provincia de San Juan, Daniel, podamos incorporar 17.000 chicos, niñas, niñas y adolescentes, hijos de trabajadores en relación de dependencia que tenían ingresos medios hasta el mes de febrero. Ese tope estaba establecido en 167.000 pesos. Por lo tanto, por lo que ves, se ha duplicado más que el doble, digamos, el tope. Y esto ha permitido que trabajadores de ingresos medios, pensemos en San Juan, muchos trabajadores fundamentalmente de la industria de la construcción o del sector de minería que trabajan en los grandes proyectos mineros, que por el tipo de tarea que realizan tienen ingresos importantes, bueno, algunos de ellos estaban quedando fuera también de este cobro de salario familiar cuando tenían hijos menores a cargo. Bueno, ya a partir de esta medida, entonces recuperamos o sumamos en la provincia de San Juan alrededor de 17.000 chicos más a los prácticamente 70.000 que ya venían percibiendo salario familiar. Estamos hablando que más de 80.000 niños y niñas están cubiertos con salario familiar. Acá también en detalle de los rangos, digo, para tomar solamente el caso del valor por hijo, la asignación será en la segunda página, podemos ver los rangos, si nos acompaña la producción, ahí. Asignación por hijo, para tomar una referencia, aquellos trabajadores que tienen ingresos hasta 177.000 pesos van a tener una asignación familiar de 11.465 pesos por cada hijo. Aquellos que superan ese monto, pero no superan los 260.000, van a tener una asignación de 7.700 pesos. Aquellos trabajadores con ingresos hasta 300.600 pesos van a tener una asignación de 4.600. Y por último, los que llegan en el máximo de la escala hasta los 808.000 pesos van a tener una asignación de 2.410 pesos. Como ves, Daniel, el monto de la asignación se rige en función del ingreso del grupo familiar. A mayores ingresos hay menor pago de asignación familiar, entendiendo que este es un mecanismo de redistribución de ingresos en donde el Estado refuerza las economías de las familias que menos ingresos tienen. Gracias. 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 Gracias.